Muy buenas a todos, soy Omar Domini, aquí hay un nuevo vídeo. En este caso os voy a enseñar lo que son la iluminación nocturna. En este caso quiero enseñar lo que es las bengalas, ¿vale? Vamos a empezar con la primera bengala, que es una bengala amarilla. Vamos a encenderla y vamos a ver cómo ilumina. Vamos a tirarla. Ahí va, una bengala de color amarilla. Vamos con una bengala de color verde. Ahí, a ver cómo se ve. Está bastante bien. Podemos ir con la bengala, que no he explicado con la otra. Podemos incluso ir corriendo con la bengala para poder iluminarnos. Pero ya digo ya que esto de noche es una locura, porque os van a ver y os van a crujir. Ahí va. La bengala de color verde. Vamos por la bengala de color rojo. La encendemos. La bengala de color rojo. Esta está mejor. Un poquito pasa más desapercibida. Ahí va. La de color rojo, aunque no tiene mucho de color rojo. La verde la hemos tirado. Vamos a tirar la blanca. A ver qué tal se ve. Tenemos el color blanco, que es casi la mejor. Que se ve casi completamente de día, como podéis ver. Pero ahí mirando el suelo o lo que nosotros queramos, pues la verdad que está bastante, bastante bien. Pero más vale que estéis solos en el mapa, no como yo. Porque os van a crujir, como os ven. Venga, ahí va la bengala. Ahí voy a dar bastante prisa, porque me van a ver y me van a crujir. Tenemos la de color azul. Vamos a ver. Color azul. A ver, veis cómo se ve. Está bastante bien. Casi parecido al blanco, más o menos. Lanzamos la de azul. Sí, es casi como blanca. La blanca la hemos lanzado, la verde igual. Y nos queda lo que sería la bengala. Si vemos la bengala. Ahí está nuestra bengala. Aquí podemos verla. Se ve un poquito raro. Y vamos a tirar nuestra bengala. ¡Zoom! La verdad es que la que más alumbra es la bengala. Se ve un más... Más expandida, vamos. Las demás se ven un poquito... Bueno, vamos a gastar las bengalas que nos quedan. Bueno, las bengalas. Luego... Lo que son los lumines... Luminos... Luminos... Cintes. Como se llame. Madre mía, que no me sale la palabra. Ahí va. Vale. Y nada. Y ya nos queda por último ya lo que sería el blanco. Que ya lo hemos utilizado también. Ahora voy a buscar el verde. Ahí está. La blanca. Para mí, la mejor. Jun... Jun... Bueno, así es un pequeño recorrido. Veamos cómo se ven las bengalas. Están bastante bien. La verdad es que para marcar la zona está cojonuda. Podemos tirarla. Digamos que la tanto de la bengala como lo que son los luminosos van a atraer a la gente, pero a saco. La gente va a venir, va a empezar a mirar y ahí es cuando podéis cargaros a alguno en caso de que os esté siguiendo o lo que sea, vamos. O alguno que quiera ser un poco pirata. Lo que pasa es que tenéis que tener cuidado porque también van a mirar hacia vosotros. Esto ya es un blanco. También para marcar una zona, para decir a unos compañeros. Mira, me encuentro aquí. O estoy aquí. Cada uno tiene a lo mejor de un color. Que cada uno tenga, por un ejemplo, cada equipo un color o cada jugador un color para saber quién es quién. Y la verdad es que es muy fácil luego poder identificarse los demás jugadores. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Comentadme a ver qué os ha parecido lo que son tanto las bengadas como los luminosos. Y nada, comentadme a ver lo que pensáis de más. Y nada, suscribiros a mi canal si no habéis estado suscrito, ¿vale? Así que nada, hasta el siguiente vídeo.